Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas, que dejan huellas al pasar. Voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada tengo que ocultar. Soy de un lugar donde el viento se calma y llega, donde nadie es mejor y peor sino igual. Y de cualquier idea, no, no tengo edad, ni presumo de ser libera. Ni me gusta que hable bien, no voy a dejar, ni que me juzgue al azar. Entre poemia y burguesa, mi sangre se queja, nadie la quiere escuchar. Voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada pretendo ocultar. Soy de un lugar donde el viento se calma y llega, donde nadie es mejor y peor sino igual. Y de cualquier idea, voy, voy más allá, del lado de mi soledad. Soy de un lugar donde el viento se calma y llega, donde nadie es mejor y peor sino igual. Soy de un lugar donde el viento se calma y llega, donde nadie es mejor y peor sino igual. Soy de un lugar donde el viento se calma y llega, donde nadie es mejor y peor sino igual. Soy de un lugar donde el viento se calma y llega, donde nadie es mejor y peor sino igual. Este es un pequeño minueto, una canción de tres minutos que refleja un poco el sentimiento y la expresión de un artista, cuya trayectoria artística, hoy estamos reconociendo en la Quinta Vergara. Con el sonido de la orquesta que elige el maestro Rafael Ferro.